qué es el sistema endoconabinoide, sus componentes y cómo el sistema endoconabinoide tiene que ver con nuestra calidad de vida y qué podemos hacer nosotros, que está dentro de nuestra esfera de control, para mantener un sistema endoconabinoide que esté sano. Esto es darle una base científica, que sé que va a sonar difícil y nuestra tarea es tratar de ser lo más entendible, pero una base científica a lo que es calidad de vida a nivel de las células, así nuestro receptor y todas esas cositas. Y para mí también es parte de los objetivos en educación, en salud. Uno interioriza mejor un tratamiento si uno lo entiende. Si a mí me dicen, haz esto porque sí, es muy distinto, haz esto porque va a mejorar todas estas cascadas de beneficios. Entonces ese es un poco el por qué queremos hablar de células, de receptores en relación a alimentación y actividad física, inicialmente. Inicialmente. Y aparte que también es una manera de devolverle al paciente control y también capacidad de ejecución sobre la salud de su sistema endoconabinoide y de su calidad de vida.